En relación con la convivencia escolar, nosotros hemos desarrollado, sobre todo durante el 2018 y hoy día también actualizando manuales de convivencia, un importante plan comunal para fortalecer la convivencia escolar. En ese plan, en el primer año, se generó de forma participativa y a través de distintos espacios de participación entre establecimientos de enseñanza básica, medias, jardines infantiles y también entre distintos estamentos como los apoderados, los alumnos, los profesores, los directivos, distintos espacios desde los cuales se construyó una política comunal de convivencia escolar. Ese política comunal de convivencia escolar representa para nosotros el RADIER, desde el cual se va a construir en cada uno de los establecimientos un manual de convivencia escolar que va a ser representativo de un nuevo enfoque. Ese enfoque es el enfoque de derechos. Antes, los estudiantes eran vistos solo como niños, que no tenían una ciudadanía activa en sus espacios en los que participaban. Hoy día, y particularmente en el caso de nuestra educación municipal de Peñaflor, los estudiantes son reconocidos como ciudadanos y eso implica que ellos pueden tener participación, opinión, deliberación y también son libres dentro de los establecimientos de poder expresar sus intereses respecto de cómo quieren, cómo están pensando a su vocación, cómo están pensando la comuna y cómo también quieren ser tratados como personas integrales en las salas de clase. ¡Gracias!